este es el maíz que se usa para hacer la cancha serrana este es un tipo blanco y este es casi negro vamos a prepararla a ver como sale y bueno le voy a echar ahora el maíz me han dicho que con una olla de barro sale mejor y hay que moverlo hasta que se suelte muy bien mira y revienta como si fuera un porcón es la primera vez que lo hago solamente me han dado las indicaciones o sea simplemente queda así ¿no? pero tiene ese sonido que ya significa que se está cocinando pero no se va a poner como una palomita de maíz me han dicho que es muy bueno para el colesterol y para quemar las grasas así que a probarlo y acá el solcito es la que más le gusta pero siempre yo lo he comprado pero es mejor hacerlo uno mismo prácticamente con un poquitín de aceite pero me han dicho que también se puede hacer sin aceite y fíjate la forma de la olla ayuda mucho porque si me tapa estaría salpicando por toda la cocina listo a ver si se la comen bueno a ver quiero la opinión sincera de un niño ¿qué tal? ¿qué te parece la canchita? ¿ah? está rica muy bien ahora listas un poquito para probar a ver quiero que me des un visto bueno señorita ¿qué tal está? bien ¿bien? ¿y cómo se dice adiós en alemán? suspirense pero mirando suspirense ¡ay mi amor!